¿Dónde estás vos? ¿Qué valoras? Si tu cabeza se estresa de poca tristeza En creer, te preocupas No dejes que desvanezca tu pensar Que soy de pie Las cosas me llenan de maldad Me da poder Recurten, no puedo ignorarlas ¿Dónde estás vos? ¿Qué valoras? No dejes que desvanezca tu pensar Que soy de pie Las cosas me llenan de maldad Me da poder Me gusta y no puedo ignorarlas No dejes que desvanezca tu pensar Mando lo que veo Mando, Mando La piel se camota con lágrimas La piel se camota con lágrimas Mando, lo que siento Mando Mando, lo que veo Mando 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 ¡Suscríbete al canal!